Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer Top 5 de Geeknight Games. Hola, yo soy Aldo. Y yo, Josh. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo Top 5 de Geeknight Games. Hola, yo soy Aldo. Y yo soy Josh. Yo soy Josh. Yo soy Aldo. Hola, yo soy Aldo. Y yo, Josh. Hola, bienvenidos a otro Top 5 de Geeknight Games. Bienvenidos a este nuevo Top 5 de Geeknight Games. Hola, bienvenidos a Top 5 de Geeknight Games. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Top 5 de Geeknight Games. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Top 5 de GeekNight Games ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión, Josh? Hola, bienvenidos a un nuevo Top 5 de GeekNight Games ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo Top 5 de GeekNight Games Hola, bienvenidos a un nuevo video de GeekNight Games Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GeekNight Games ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en un nuevo video de... GeekNight Games ¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Gignite Games Así es, y en esta ocasión va a ser un top 5, pero un top 5 un poco diferente Vamos a aprovechar que llevamos ya un año en esto Ya un año O sea, más de 53 videos De hecho este es el 54 Exacto Entonces, bueno, esta va a ser nuestra celebración de aniversario Y vamos a hacer nuestro top 5 videos de Gignite Games Así es Bueno Alta, no sé si quieres explicar un poquito Cómo son nuestros top 5 Para aquellos que no nos han seguido desde que empezamos Algunos ya están acostumbrados Pero bueno, nosotros lo manejamos un poquito diferente a otras listas A otros top 5 o top 10 Sí, lo que hacemos aquí es que cada quien tiene su top 5 Nadie conoce la lista del otro Y hasta ahorita la revelamos Discutimos lo que puso cada quien También para al final llegar a una sola lista del top 5 definitivo de Gignite Games Así es ¿Te basaste en algo para enumerarlos? ¿O cuál fue tu parámetro? ¿Qué fue? Bueno No Dentro de nuestros videos Tenemos de muchos tipos Están nuestros top 5 Están las reseñas Los perfiles de diseñadores Reportajes Playtools Unboxing Entonces traté de incluir como videos que fueran de diferentes categorías Ok, pero ¿no pensaste así como ¿Cuáles serían los 5 videos que le recomendaría a alguien que está empezando a conocer el canal? O algo por el estilo No, pensé, o sea, ¿cuáles creo que fueron como los que nos quedaron mejor? Ok Sí, los que estuvieron mejor hechos Para mi parecer, ¿no? Los que para mí son más memorables, ¿no? Hay algo de cada uno de estos videos que voy a mencionar Que me gustó mucho Y vamos a compartir esa experiencia también, ¿no? Sí Ahora, un poco de números antes de empezar Como dijimos, ya tenemos 53 videos Las búsquedas de YouTube Es el 50% de los views O sea, por términos de búsqueda El 36% de quienes nos ven son de México De España es el 20% Y el resto son de toda Latinoamérica Pues, saludos a todos los que nos siguen Que no son de México Y también aquí a los mexicanos Así es, entonces Y vamos a empezar, ¿no? Los invitamos a conocer más de los videos que tenemos aquí en este canal Si no han estado con nosotros desde el principio Así es, esta es nuestra forma de darles un pequeño flashback Y que vean más o menos cómo van Qué nos parece a nosotros Y también coméntenos qué han disfrutado en todo este año La verdad, sí es bastantito tiempo No sé si tú esperabas lograr esto Un video a la semana por todo un año Se me hacía muy difícil Ahorita se me está haciendo muy difícil Pero no, realmente no lo esperaba Y ha sido muy padre, ¿no? Y creo que este top 5 nos va a servir Sí, para que las personas vean todo lo que hemos hecho Pero también para nosotros Para ver cómo hemos avanzado, ¿no? Qué hemos logrado Qué hemos mejorado Qué nos falta todavía por mejorar Y cómo podemos seguir haciendo Hacer grande este canal Entonces, ¿quieres empezar? Ok Entonces, en mi número 5 Puse un top 5 Que tenemos muchos top 5 15 videos Son de los que más tenemos Pero el que más me gusta Es el de juegos pesados Juegos pesados Ok, ahorita discutimos cada uno de esos Número 4 Fue uno de nuestros primeros videos En este caso un perfil de diseñador El de Richard Garfield Que hiciste tú Ray, ¿qué vas a poner? Así, J. Can I Me sorprende, ¿ok? Número 3 Una reseña Y nuestro video más popular Con mucho El juego real de UR Eso fue más un DIY Bueno, reseña, DIY, historia Todo eso Número 2 El reportaje que hicimos de Mega XP Y el número 1 El playthrough de Código Secreto De Código Secreto Ok Bueno, no creí que fuera a pasar Pero tenemos algunas coincidencias No de números En números sí estamos un poco variados Pero bueno, ahí te va Mi número 5 No me pude decidir La verdad estaba entre el DIY Del juego real de UR Y el que acabé poniendo La razón por la que lo acabé poniendo Es que aunque eso es nuevo Lo estoy disfrutando mucho Y no le puedo dar en específico A un solo video Le doy toda la gama que estamos haciendo Del diario de diseño Ok O sea, los tres videos Así es Bueno, en general es el proceso Que lo estoy viendo como si fuera un video grandote ¿No? Del diario de diseño Ok Ahorita discutimos más Mi número 4 es un top 5 Y es precisamente tu top 5 El top 5 de juegos pesados El número 3 es un perfil Y también coincidimos Es el perfil de Richard Garfield Ok El número 2 Es el reportaje de Mega XP Ok Y el número 1 es el playthrough Pero de Cache and Guns Ok Entonces Tenemos ahí algunas coincidencias Lo cual Lo cual me agrada Porque quiere decir que hemos disfrutado Las mismas cosas Por ahí Entonces vamos a Vamos a platicar un poquito ¿No? Tú en tu número 5 Tuviste el top 5 juegos pesados Que fue mi número 4 Si quieres Platicamos de esto ¿Por qué ¿Por qué crees que O por qué consideras ese que fue el video que más te gustó? De todos nuestros top 5 ¿Por qué este en particular? Creo que fue uno de los videos en donde hemos tenido mejor discusión Todos los juegos Todos los juegos tenían buenos argumentos Podemos hacer reflexiones Cambiamos Inclusive Por ejemplo Algún juego Tú mencionaste Que era un juego pesado El de Lois and Clark Yo en ese momento No lo consideré Y todo ese tipo Bueno la interacción que se dio Las reflexiones que logramos Me gustaron bastante Y entre esos Esos juegos pesados Creo que están de nuestros favoritos ¿No? Así es Son los juegos que más disfrutamos jugar Fíjate que fue en ese momento Donde me di cuenta Que Que somos Personas que juegan juegos pesados La verdad Sí No estoy diciendo que no nos gusten los otros Pero tenemos cierta preferencia Hacia algo con un poquito de más carne Sí Sí Aunque tenemos otros como Top 5 Party Games Que también me gusta mucho el video Y también me gustan mucho los Party Games Sí al final creo que siempre Regresamos a estos juegos Aunque no siempre podemos jugarlos No siempre se tiene la oportunidad Ni tienes las ganas Pero Pero siempre Regresamos a ellos ¿No? Y siempre los disfrutamos mucho Entonces sí Creo que es mi top 5 favorito En ese entonces El ganador fue Viticulture ¿No? Si no me equivoco ¿Fue Viticulture? ¿O fue All Green? No lo sé Tendrán que ver el video Para descubrir O este preview Que va a salir ahorita Número 1 Viticulture Tú en el número 5 Pusiste el diario de diseño El diario de diseño La verdad sí me costó mucho trabajo Porque quería poner el El video que hiciste Del juego real de Ur Ya que es el que tiene más views Y todo Todavía no tengo idea Por qué Tenemos algunas teorías No nos malinterpreten Estamos muy felices De que tenga tantas views Pero Y aparte fue una de las pocas cosas Que hicimos diferentes ¿No? Sí Inclusive creo que eso dio pauta Al siguiente DIY De la torre de dados Que hiciste Creo que eso fue como Un pequeño puntito Que pudimos aportar ¿No? Teníamos algo diferente Que eran los top 5 De cierta manera Lo intentábamos diferenciar Pero Entonces llegó este video Y fue completamente Diferente a todo lo que estábamos haciendo ¿No? Y a lo que normalmente se hace Sí Y al mismo tiempo chocó Con esta experiencia Que estamos teniendo Del diario de diseño Porque la verdad El último video que hicimos Lo disfruté muchísimo ¿No? Ya el ver cómo se jugó Cómo empezaba a nacer Y siento que Esa alegría Esa furia Le ganó todavía un poquito más A este otro Pero ¿Por qué consideraste tú eso? Sí Sí, ciertamente a mí Me están gustando Los días de diseño Y el tercer episodio Me gustó mucho Sí, hay que ver Cómo sigue evolucionando Todo esto Como dices Son muy nuevos Pero sí Está siendo muy padre Es una experiencia También muy diferente ¿Por qué consideré El juego real de Ur? Por eso Que es nuestro video Más exitoso Aunque ahí Yo como que Todavía estoy muy primerizo Frente a la cámara Todavía Así como que Medio menso Pero Pero sí Se habla de historia Tiene esa parte Del DIY Probamos el juego Entonces Creo que fue una experiencia También muy padre ¿No? Por eso Yo lo incluí En el número 3 Mucho de lo que me di cuenta Revisando videos pasados Y todo No, es que Sí Hemos cambiado ¿No? Sí La manera en que hablamos Frente a la cámara El audio La calidad de los videos Incluso Entonces Poquito a poquito Vamos encontrando Cada quien Nuestra propia voz ¿No? Y eso aporta Para la voz del canal Sí Y hablando de Juegos viejitos Tenemos el perfil De Richard Garfield ¿Por qué pusiste Ese perfil en particular? La verdad fue uno de Bueno Me encanta Magic the Gathering Soy un gran fan De Richard Garfield Y Entonces Estaba muy emocionado Por hacer ese video El audio del video Es muy malo La verdad No me muevo De como me hubiera gustado Tengo un montón de fallas Pueden ir a verlo Y se van a reír un ratito Pero la verdad es que Disfruté mucho hacerlo Y fue uno de los primeros videos Donde empecé a experimentar Con animaciones Un poquito más Elaboradas En las En el mismo video ¿No? Y siento que eso Aportó bastantísimo A algo que hubiera sido Un video un poco aburrido En especial También aportando La parte de mi inexperiencia Al momento de estarlo grabando ¿No? Entonces Siento que fue un punto Donde empecé a mejorar Tanto para hablar con la cámara Como para editar los videos Entonces Por eso Tiene como que Su lugarcito especial Para mí Sí Sí Porque yo lo Rescaté Sobre Sobre los otros Dos perfiles Que tenemos El de Tuamosá El de Seiji Kanai Y el que Llevo firmado Hace mucho El de Brian Locat Sí es por eso ¿No? O sea Se ve que Te gusta mucho Este diseñador Sus juegos Y creo que se logra Transmitir en el video ¿No? Entonces por eso Es que yo lo rescaté Y lo incluí En la lista En el número dos Pusimos El reportaje Del Mega XP Te voy a decir Por qué Creo Bueno Por qué lo puse yo Y creo que también Va por ahí La parte De por qué lo escogiste En ese reportaje Tuvimos la oportunidad De conocer A varios diseñadores Y creo que Fueron Y bueno Lo importante Y verdaderamente Relevante Fue que eran Mexicanos ¿No? Fue la primera vez Que nos acercamos A personas Que se están moviendo En este medio Los conocimos Pudimos platicar Aprendimos muchísimo La verdad También convivimos Con ellos Y fue una interacción Muy padre Creo que Ese video Nos dejó más De lo que nosotros Aportamos Haciendo el mismo video Sí Sí Definitivamente Tenemos otros reportajes Como el que estuvimos En el Pringles Game Celebration Pero Pero sí Este O sea Haber entrevistado A A Iván Escalante A Luis De Adigma O sea Y sí Haber conocido A todas estas personas Que les encantan Los juegos de mesa Que transmiten Su emoción Por los juegos de mesa Fue lo más padre ¿No? Y luego Es uno de nuestros videos Más largos Un documental De media hora ¿No? Entonces Sí Es muy muy padre Ese video Pero no se hace pesado Porque Tienes las entrevistas Con tal y tal persona Aprendes un poco De su juego Cada Es como pequeños videitos Dentro del mismo ¿No? Sí Sí Así es Tiene Tiene mucho ¿No? Y toda la experiencia De Mega XP Creo que nos gustó mucho Ese evento ¿No? Así es Y en el número uno Coincidimos en el playthrough Pero no coincidimos En el juego Guay Ok ¿Por qué escogiste Tú Eh Código secreto Codenames Código secreto La verdad Sí O sea Sabía que Si quería incluir un playthrough Fue una experiencia muy padre También Ir allá a León Con nuestros amigos A grabar Estuvo muy padre Tuvimos problemas Tuvimos problemas también Con el audio Con el video En el de código secreto Que se nos cortó Allá en la mitad Pero Híjole El audio Editarlo Fue dificilísimo Este Mon se ha hablado bien Que edito Nosotros hablando Muy fuerte Entonces fue un rollo Editar eso ¿No? Pero Pero Eso Fue muy padre ¿No? O sea Técnicamente Ahorita en estos momentos Se nos dificulta Hacer estos Estos videos Sí Creo que fue una experiencia Muy nueva La verdad Valió la pena Experimentar Creo que la próxima vez Que lo intentemos Ya tenemos un poquito más De colchón Y de dónde caminar ¿No? Sí Creo que quedarían mejor Definitivamente Pero Pero ¿Por qué código secreto En especial Sobre Cash and Guns? Los dos me gustaron mucho Y sí no sabía Por cuál irme Pero Al final de cuentas Me gustan más Las interacciones Que se crean En código secreto O sea Que sea trabajo En equipo Las argumentaciones Que se hacen Y todo eso Las disfruto más Que en Cash and Guns ¿Tú por qué pusiste Cash and Guns? Primero puse el playthrough Porque creo que es una experiencia Muy padre Creo que fue Es la raíz De todo lo que hacemos ¿No? No estaríamos jugando Juegos de mesa No nos gustaría tanto Si no tuviéramos Con quién jugarlo Con quién disfrutarlo Sí Entonces Creo que Esa fue Lejos de que sea Un buen o mal video Fue algo que disfrutamos Muchísimo Disfrutamos haciendo Y se puede notar En nosotros ¿No? Las risas Todo La razón por la que escogí Cash and Guns Porque me parece Que es un poco más memorable Ya que Me matan En la primera ronda Sí Sí Fue divertido Inclusive la otra vez Que lo jugamos Alguien que vio el video Que no estaba ahí Que jugó A nosotros Dijo Ah es el donde Lo sacaron En la primera Revelamos nuestros disparos Charles No No Es porque le dijiste Que era difícil Aquel Quiero morir Sí Creo que Esa experiencita Es lo que Lo elevó Para mí Sobre el otro Sí También Las Interacciones De Cash and Guns También son muy divertidas ¿No? Pues va a estar difícil Acomodar esto Coincidimos En tres juegos En tres videos Perdón En tres videos De Garfield De Mega XP Y Y Playthrough Y el playthrough De Ah bueno sí Pero cuál ¿No? Ok Mira el playthrough Creo que queda en el 1 Y nada más tenemos que discutir Qué juego Ok El reportaje de Mega XP Creo que tiene el lugar 2 Asegurado Ok El perfil de Richard Garfield ¿Y tú en qué número lo pusiste? Yo lo puse en el 4 Y tú en el 3 En el 3 Creo que todavía Puede bajar un poquito Porque Me parece más Rescatar el top 5 De juegos pesados Por encima de él Ya que estamos los dos Fue algo que disfrutamos Ok O qué es Dejar el top 5 Como número 3 Ok Ok Y tenemos que ver Qué hacemos Porque yo tengo el diario de diseño Y tú el diario real de Ur El diario El juego real de Ur Sí Mira creo que vale la pena Rescatar el video Del juego real de Ur Porque es algo que no Que no se ve tan común ¿No? Y además es nuestro video Con más vistas Creo que si en algún punto Nos van a conocer por algo Va a ser por ese video Al menos En este momento Entonces creo que vale la pena Que vayan y lo vean Aparte aporta mucho Que normalmente No podemos transmitir En otros videos Que es un poco de historia Que fue lo que diste Más aparte un proceso Más aparte un juego ¿No? Y aparte es un juego Que pueden experimentar todos Y que al mismo tiempo Puedes sentirte identificado Cuando lo juegas Ves este Haces conexiones Con juegos más modernos Y creo que esa parte De descubrimiento También es Es bueno ¿No? Porque muchas veces Nos vamos por los juegos Más nuevos Por lo más novedoso Y nos olvidamos De los juegos viejitos Que de repente Pueden traer cosas buenas Nuevas O reactivar esa chispa ¿No? Sí Creo que estuvo padre Eso también O sea Ahora No solo construir el juego Sino probarlo además ¿No? O sea Ver cómo se mantienen Estas reglas De miles de años De antigüedad En la actualidad ¿No? Y creo que fue eso También parte de la experiencia Muy padre Ahora en cuanto A los diarios de diseño Creo que Estos videos Por el mismo proceso De diseño Tal vez empezaron Un poco lentos Pero sí El último video Me gustó mucho Hay que ver Qué pasa con el tiempo Con estos videos ¿No? O sea Ya una vez que terminemos Estas series Si algún día la terminamos Si son 20 videos ¿Quién sabe? Pero Pero sí Ver en conjunto Cómo quedan Estos diarios Creo que va a valer La pena Como analizar Un poco más ¿No? Y entonces Tal vez sí ya Incluirlo Discutirlos más Así es Ok Va pues Y ahora ¿Qué play True? Entonces Richard Garfield Quedaría en el 5 ¿Garfield en el 4? ¿O cuál crees que sea mejor? Creo que Top 5 juegos pesados Tiene todavía Un poquito más Sí O sea Dejar El top 5 En el número 3 El reportaje Número 2 El de Garfield En el número 4 Ah ok ¿Y Juego Real de Uro En el número 5? ¿Tú qué dices? Creo que todavía Podríamos poner El Juego Real de Uro En el número 4 ¿No? Creo que También es algo Que al final Del tiempo Bueno No sé cuánto va a durar Este canal A lo mejor dura Años y años Pero siento que Es un video Que va a definir Al canal Independientemente De cuánto dura Ok Ok Vamos Pero ahora ¿Por qué Play True Nos vamos? Creo que aquí Lo que tenemos que considerar Es ya no Gustos personales Sino cuál Aporta más Al canal O sea De alguien Que visite el canal ¿Cuál crees Que sea el que Más se disfrute? El que más aporte? El que más entiende El juego Creo que El que más entiende Por las tomas Que hicimos Y todo Creo que sí es Código secreto ¿No? Además es más fácil De entender Y te permite Creo que permite Un poco más de interacción ¿No? Al momento en que alguien Dice la pista Y ve el tablero También el que lo esté viendo Puede intentar adivinar ¿No? Ya Sí Creo que en esa parte Como tú lo mencionas Creo que sí Tiene un poquito más Que dar El juego de Codemans Por encima de De Cash and Guns Pero igual vean Cash and Guns Para que vean Cómo me eliminan En la primera ronda Sí Sí, tienes razón No he pensado en eso Pero sí puede ser Hasta cierto punto Interactivo ¿No? En que Se dice la pista Y ves el tablero Y tú mismo Estás tratando De Ah, vamos a ver ¿Qué será? Esta lo Sí andaba viendo Los videos Andaba repasando Y lo vi Y no me acordaba Del juego Entonces trataba de ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era esa? No El top 5 definitivo De nuestros videos ¿Sale? De qué manera tan rara De celebrar el cumpleaños Del canal? Adulándonos a nosotros mismos Entonces en el número 5 Tenemos el perfil De Richard Garfield Así es En el número 4 Tenemos el video DIY reseña Y cómo jugarlo De El juego real De Ur En el número 3 Tenemos el top 5 Juegos pesados En el número 2 Tenemos el reportaje Que hicimos Para el evento Mega XP Y espero que nos inviten Otra vez para el siguiente año Y por último En el número 1 Tenemos el playthrough De Código Secreto Código Secreto Así es Por favor vayan Visiten estos videos Comenten Qué les parece Ya que Si ya los vieron Aquí abajito Díganos Cuáles son sus 5 videos favoritos Qué les ha gustado Del canal Qué puede mejorar Qué les gustaría ver Nos gustaría saber Mucho su opinión Qué les ha parecido Este año Y pues para Sacar más videos Como estos Más videos Que les gusten a ustedes Así es Bueno no podíamos Dejar pasar Esta oportunidad Es un año Que hemos estado Haciendo videos Para ustedes Hemos platicado Con muchas personas Hemos conocido A bastantes Otras Y fue muy apresurado La verdad Agradecemos Que hayamos tenido Como dos preguntitas Pero pusimos Ahí en las redes sociales Que nos hicieran preguntas Que quisieran Que nosotros Respondiéramos Entonces las vamos a responder Ahorita Antes de terminar el video Entonces te la voy a leer Heraldo Directamente del Del post Que hicimos Y la primer pregunta Nos viene De Misael Romero Y él nos pregunta Que cómo nos conocimos Y desde hace cuánto ¿Quieres responderla? Sí ¿Quieres? Pues yo fui profesor De Josh Y cómo sucedió esto Pues que un día Estábamos Estábamos comiendo ¿No? En la cafetería Y nos pusimos a hablar De Magic the Gathering ¿No? Sí Fue muy raro Para mí Porque nunca creí Que lo jugaras Y fue como que Esa conexióncita ¿No? Empezamos a platicar Sí Oye Y hay otro juego De ese diseñador No sé si lo hayas visto ¿No? En ese caso fue King of Tokyo King of Tokyo Y de ahí De ahí surgió Todo esto ¿No? Este Yo ya tenía Algunos juegos Pero a ti te interesó También más esto Y a seguir buscando ¿No? Juegos Así es Y creo que el hecho De tener esa conexión En común Nos permitió conocernos Hacernos amigos Y el hecho de Pues ahora sí que Podría decirse Que mucha de nuestra amistad Se debe a los juegos De mesa ¿No? Empezamos Yo a comprar algunos Tú ya tenías otros Nos juntamos Empezamos a involucrar Más personas Y creo que eso también Ha definido parte De nuestro círculo social ¿No? Ha influenciado En ellos Por ejemplo Luis y Viri O sea Compran los juegos Porque los conocieron Gracias a ti ¿No? Y así Sí Sí Así es O sea Ya Todas nuestras amistades Saben que Que nos gusta esto De los juegos De mesa A todos Nos hemos puesto A jugar alguna vez A algunos Les ha gustado mucho Y hemos podido A partir de esto Y a partir de nuestro canal Y de las diferentes Actividades que tenemos También hemos podido hacer Que crezca el hobby ¿No? Al menos en nuestra ciudad Ya hay más gente Que los juega Ya tenemos varios alumnos En los diferentes Clubes de juegos Que hemos tenido En las universidades Que ya empiezan A adquirir sus juegos ¿No? Entonces creo que eso Ha sido lo más padre Y creo que también es importante Que el hecho de que ellos Ya buscan los juegos ¿No? Ya no es nada más Esperarse a que lo jueguen Con nosotros Sino que Les gustan tanto Que así lo voy a comprar Para que lo jueguen Mis amigos Y demás Entonces toda esta parte También es una cosa Que disfrutamos mucho Y que queríamos también Compartir con el canal ¿No? Que es ayudar al hobby A crecer Y todo esto Así es Ese era nuestro objetivo Principal ¿No? Así es Y nada más Les dijimos Fue con muy poquito tiempo Tuvimos dos preguntitas La otra pregunta Es de Ángel Enrique Y él nos pregunta ¿Cuál fue el primer juego De mesa Que inició su pasión? Si quieres empezar tú Está difícil Porque desde Desde niño Siempre en mi casa Jugábamos juegos de mesa Fue una manera En la cual La familia podía convivir Creo que Los primeros Que jugué Con mis papás Si no me equivoco Ha de haber sido Entre dominó O damas chinas Uno de esos dos Fueron los que Los que Empezaron a jugar Y ya después Cuando yo crecí Un poquito Me interesaban Los juegos de mesa Y compré Monopoly Y jugaba mucho tiempo Monopoly ¿No? Y no sé Era medio frustrante Porque A mis papás Era demasiado tiempo El que tenían Que invertir Y no muchas veces Se podían jugar Cuando yo quería ¿No? Entonces empecé A buscar otras opciones Más rápidas ¿No? De repente llegó uno Y así Pero creo que El juego que más Me marcó Fue Monopoly Pero la versión mexicana Que es el turista mundial Recuerdo que No me importaba Que no termináramos El juego Pero el hecho De tener los avioncitos Con los que venía Me gustaba jugar con ellos Y ya de ahí Empecé a buscar Otros juegos ¿No? Después llegó La herencia de la tía Agatha Un juego muy malo De Batman Pero que estaba muy padre Porque era tridimensional Y más ¿No? Sí En mi casa También siempre hubo Juegos de mesa Como mencioné En el video De Dakara Bueno no solo estaba Ese juego de Dakara Estaba el de 3D Pursuit Entonces siempre hubo Juegos de mesa Y entonces Cuando pude adquirir Catán O sea Lo primero que hice Fue presentarlo En mi casa ¿No? O sea Ah este Este juego Es un juego alemán Y a partir de ahí Ya Interesarme más Por el hobby ¿No? Por conocer Todo este mundo Que yo no tenía Ni idea Que existía ¿No? Bueno Pero entonces El juego que te inició En el hobby Fue Catán Se podría decir ¿No? Porque sí Antes Trivial Pursuit Que ya tenía incluso La versión digital De Trivial Pursuit Una versión actualizada No la versión ochentera De mis papás Que la última vez Que lo intentamos jugar Fue terrible Sí Entonces Realmente el que me hizo Interesarme por más juegos Y querer buscar más títulos Fue Catán ¿No? Fue como mi Mi droga de apertura Sí Creo que En el caso En mi caso Creo que tú tuviste la culpa Y fue King of Tokyo Porque yo ya había dejado De jugar los juegos de mesa Me había interesado más Por Magic y demás Y creo que esa partecita De volver a verlos Y el hecho de que me pasaras El canal de Will Wheaton Me ayudó todavía A recordar esa parte A revivirla Y que se exponenciara todavía No más Así es Así es Bueno Esas eran las dos preguntas Que tenían Pero yo tengo Unas preguntitas Que te quiero hacer Para Ok La manera de reflexión Para ver Qué podemos Decir Y la pregunta Que te quiero hacer Es ¿Qué es lo que más Has disfrutado De todos estos videos? Y Que si el hacer Este canal Ha cambiado en algo Tu percepción De los juegos ¿Qué es lo que Más he disfrutado? Creo que Ha sido esto O sea El canal Nos ha hecho Conocer más personas Nos ha hecho Hacer crecer El hobby Y creo que Es lo que más me gusta O sea Editar Sufro mucho Editando No me gusta Estar frente a la cámara Por eso Quería hacer videos También Entonces Pero Pero creo que El haber ido Al Pringles Game Celebration A Mega XP A conocer estos diseñadores Ir a los torneos Entonces Eso Eso creo que Es lo que Más me ha gustado Que hemos podido Conocer a Más personas ¿No? Y Y ayudar a conocer En nuestro espacio local A dar a conocer Estos juegos ¿No? A ti Sí Es lo que más Has gustado Igual que tú Creo que era La meta principal Del canal ¿No? Era no nada más Hacer un Un canal Y se acabó Porque si es algo Que nos gusta Que nos apasiona Que disfrutamos Pero la idea era Ayudar a darlo A conocer ¿No? Y creo que se ha logrado No sé exactamente En qué medida Pero Pero también El movernos El conocer personas No me imaginaba Cuando empezamos Del canal Que iba a tener La experiencia Por ejemplo Del Mega XP Jamás me hubiera imaginado Que iba a estar jugando En torneos Competitivos De juegos de mesa Que me fue pésimo Pero igual Ahí andamos jugando Y lo disfrutamos Creo que Toda esa experiencia Nos ha enriquecido Y nos ha ayudado También a mejorar El enfoque del canal ¿No? No normalmente Es decir Ah si tengo este juego Y esto es lo que pienso Y se acabó Creo que tratamos De aportar siempre Un poquito más También por eso La manera en que hacemos Los top 5 El hecho de que Ok si esta es mi opinión Si esta es la de Aldo Pero vamos a tratar De discutir Y de entregarles Lo mejor que podemos Entre los dos ¿No? Si 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 Ahora para responder La segunda pregunta De si ha cambiado Mi percepción De los juegos Bueno Para empezar Ya ahora todos los juegos Hago un unboxing No siempre compro juegos No me gusta comprar Tantos juegos tampoco Pero siempre que hay un juego nuevo Trato de hacer el unboxing ¿No? Y Y lo otro Desde siempre Creo que Creo que he sido muy crítico Como dijo Anita Serkisian Eh Sé crítico De De las cosas Que te gustan ¿No? O sea si te gustan las películas Entonces velas críticamente Si te gusta leer Bueno analiza Que es lo que está queriendo decir El autor Y con los juegos También Eh Es sido siempre Sí O sea bueno a ver Como están interactuando Las reglas Que es lo que quería hacer El diseñador Con esto Entonces probablemente Ahora los analizo Un poco más Eh Veo más sobre Los diseñadores Sus juegos Eh Pero Pero sí Siempre tratar de Como dices eso De Aportar un poco más No solo quedarte Con el juego en sí Sino Ver un poquito más allá ¿No? De las interacciones Que está haciendo ese juego A mí fíjate Que lo que me ha Ayudado Es saber el juego No nada más Como yo lo veo ¿No? Eh Cuando jugamos algo Ya inconscientemente Digo Esto sí lo pondría Como para meter gente Este sí necesita Tener más experiencia A la persona ¿No? Y eso Tiene que ver también Con la parte Cuando hacemos recomendaciones Cuando platicamos Sobre un juego ¿No? Hacia quién va dirigido En qué momento Lo recomendamos Etcétera Etcétera Entonces sí También parte Es eso El ser un poquito Más crítico Ok Así es Y bueno De último momento Llegó una pregunta Y él nos pregunta Juan Dalf Algara No sé si pronuncié Bien tu nombre Pero lo intenté Y perdón Si no fue así Y nos pregunta Que cuál es el juego Que nos gusta mucho Pero somos malos Para jugarlo Todos Yo soy pésimo En todos los juegos Nah Eres bueno Para algunos Me gusta mucho Mientras no sea Push your luck Estás bien Me gusta mucho Power Grid Creo que nada Lo he ganado Como dos veces En general No suelo ganar Los juegos Pero disfruto mucho Puerto Rico Creo que nunca Lo he ganado Pero me gusta mucho Fíjate que Power Grid Creo que nos hemos hecho Mejores Y se ponen muy difíciles Creo que tanto tú Como Agustín Que normalmente Es con quien lo jugamos Son mejores que yo En ese juego Tanto Pero No estoy tan mal Porque con uno de ustedes dos Que hago un error Prácticamente es el juego Que gano Si Si no Normalmente está peleado Entre ustedes dos Eye of Sky También me gusta mucho También Me suele ir de la patada Según yo voy muy bien Y de repente ¿Qué pasó? Ya voy en último Pero lo disfruta mucho también Pero si tuvieras que elegir uno Creo que la pregunta es así ¿Qué juego te gusta mucho? Y que Me imagino que la pregunta va Porque normalmente Siempre la pierdes Lo pierdes Pero lo disfrutas jugar ¿Cuál sería ese juego? Voy a decir De hecho Mis dos juegos favoritos The Grizzle Que Solo lo hemos completado Bien Tres veces De ahí en más Y tú Tres veces Yo la verdad Solamente he ganado uno Una vez que jugamos Tú y yo nada más Ok No hay una con Vicky No sé A ver Vicky ¿Ganamos contigo? ¿Sí o no? Y Concordia Me encanta ese juego También Como no sabes Ahí cómo vas En puntos Y no hasta el final del juego Según el nombre Ahorita tengo un juego increíble Y al final Que se hace el conteo de puntos Resulta que terminé bien atrás ¿No? Pero lo disfruto muchísimo Creo que Bueno Mi respuesta Tramposa Es Magic the Gathering La verdad Lo disfruto mucho Pero no me considero Como un jugador Ampliamente competitivo ¿No? Pero Creo que un juego Que me gusta mucho Desde el aspecto visual Desde el aspecto De mecánicas Lo innovativo Que es Lo innovador Que es Es Alquimistas Me gusta muchísimo Jugarlo Pero sí Es un Es un proceso mental Medio intenso Por ahí Para hacer las deducciones Y De verdad Creo que no soy tan bueno En ese juego Todavía como quisiera ¿No? Todavía de repente Me quedo Hay juegos que termino Y no deduje nada Entonces me quedo así Bueno ¿Qué hice en todo el juego? ¿No? Pero Me gusta muchísimo Es uno de los juegos Que más me gusta Por todo ¿No? Las mecánicas que tiene La aplicación Que te brinda Que te soluciona mucho El juego El arte está padrísimo Etcétera, etcétera Entonces creo que ese sería el juego En el cual me gusta Pero soy muy mal Sí Sí, también muy buen juego Y sí, definitivamente Muy complicado ¿No? Así es ¿Tú tienes alguna pregunta? Pues no No, sino ¿Qué crees que O qué te gustaría Hacer más En este canal O ver más? ¿Qué te gustaría ver más? Quisiera volver a intentar El playthrough No tengo idea Todavía muy bien Cómo Pero sí me gustaría Volverlo a intentar ¿No? Porque Es una parte Que te atrapa Cuando estás aprendiendo Conociendo estos juegos ¿No? Ver cómo se divierten Otras personas Y muchas veces Lo que encuentras Nada más es Hacer una explicación Rápida Y el juego Queda En segundo plano Y lo que te atrapa Es los comentarios Que haces ¿No? Muchas veces Ni siquiera te acuerdas Del juego Y el otro lado Es Toda la atención La tiene en el juego Y la interacción No Entonces me gustaría Ver cómo podemos Hacer otro playthrough Donde se balancee bien ¿No? Donde el juego brille Pero al mismo tiempo También la interacción Sea participe de eso Y pues que ya incluya Todo esto que hemos aprendido ¿No? Las experiencias pasadas De los videos pasados Este Con nuevo equipo Mejor equipo Sí, estaría Creo que estaría interesante Volver a intentar Aparte del contraste Nos ayudaría muchísimo ¿No? A ver cómo hemos Cómo hemos mejorado De ese punto A donde estamos ahorita Esperemos Sí Esto no es promesa Pero vamos a ver En qué momento Sale Entonces pues Eh Esperemos que les haya gustado Este video Fue un poquito diferente Gracias por acompañarnos El tiempo que nos han estado Acompañando Ya sea que desde el inicio Que han estado un año Con nosotros O si acaban de unirse No importa Tienen Cincuenta y tantos videos Para ponerse al corriente Así es Sí Muchas gracias Por acompañarnos Ya saben Dejen comentarios Y si no están suscritos Pues ahí está el botoncito Suscríbanse Y también pueden seguirnos En las redes sociales Así es Entonces Pues nos vemos Y en el siguiente video Que va a dar inicio Para el segundo año Hasta la próxima Hasta luego Get my games Bueno Ok 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 Gracias.